¡Buenas noches! ¿Qué tal? Querido público de la República Dominicana, secundaria número 2, los ríos y zonas aledañas. Esta es la emisora Neutral FM, la plataforma digital que se comunica con ustedes a través de su programa Resumen Semanal. Le habla Emerson Abreu. Hoy vamos a tener interesantes puntos de vista, tema importante sobre la realidad nacional e internacional. Vamos a comentar de lo que pasó esta semana. Siempre comentamos lo que sucedió esta semana. Esto es importante que de una u otra manera tiene mucha palpitación, comentarios y notas sobresalientes en la dinámica de la opinión pública nacional. Es la fecha de la restauración, 159 años, de nuestro grito de la segunda independencia, la segunda república, la guerra restauradora. También vamos a comentar el discurso del presidente de la república, Luis Abinader, el martes desde Santiago, del Teatro Regional del Chibao. También vamos a comentar los diferentes temas que, de una u otra manera, a diario acontecen en la vida cotidiana, como es la seguridad ciudadana, como son los últimos hechos violentos que han sucedido, así como las opiniones de respuestas que los diferentes líderes políticos nacionales opinaron sobre el discurso de Luis Abinader. Así como importantes informaciones sobre las diferentes actividades que se agotaron, que sucedieron esta semana sobre el partido Fuerza del Pueblo. Entonces, vamos de inmediato a comenzar lo que fue el acontecimiento tan importante de la guerra restauradora. Este fue un hecho que comenzó en 1863. Ustedes saben que la guerra restauradora se produjo en todo lo que fue la región de la frontera del país, en el Chibao, comenzando en Capotillo, después de Santiago Rodríguez. Y ahí se dio el grito de alarma, el grito de rebeldía, procurando que la República Dominicana restableciera su república. Santana, en un gesto de cobardía y de entreguismo nacional, viendo que él no podía sostener por sí solo con su espada y su autoridad política la vigencia política de él, el dominio de él como clase gobernante, que era un usatero contra la pequeña burguesía, fue capaz entonces de entregarle la soberanía al gobierno español. En 1861 y en marzo de 1863, una serie de hombres valientes se fueron sumando a la decisión de que la República Dominicana recuperara su soberanía. Por eso se llama restauración, restaurar la soberanía nacional. Fue así que con la dirección política y el liderazgo político de Gaspar Polanco, Gregorio Luperón, que se sumó después, José Contreras, Pepillo Salcedo, Santiago Rodríguez, lideraron este proceso y en ese mismo proceso algunos de ellos murieron. Entonces, esa lucha siguió con el apoyo de una gran parte del país. Un país con una condición económica y social muy deprimente. Era un pueblo lleno de pobreza. Muchos de ellos incluso sin zapatos, sin ropas adecuadas, se tiraron a la calle con su machete, con piedras, con palos, y de manera para recuperar la dignidad nacional. España era uno de los países más trazados de Europa y quería de una u otra manera mantener el dominio de América. Y como nosotros éramos parte del continente americano, como una isla dividida en dos, éramos parte de ese dominio español, pero que España ya estaba en declinación total. Fue así que en apenas, en menos de tres años, esa lucha se libró y pudimos reconquitar la independencia. Por eso se llama la restauración. Entonces, el honor y honor a esos grandes luchadores por la soberanía nacional, enarbolando un orgullo patrio, de símbolos patrio, como recuperar la bandera, el himno y la patria como tal. Entonces, los héroes como Gregorio Luperón, Gaspar Polanco, Pepillo Salcedo, Santiago Rodríguez, José Contreras, son personas que nunca debemos olvidarlas. En ese mismo tenor, de inmediato, o vamos a decirlo así, a seguida, el gobierno dominicano preparó todo un escenario para, desde ahí, festejar y liderar como Estado, como se hace todos los años, todos los gobiernos, y que es un deber patriótico de defensa de la soberanía nacional, mantener ese calor, esa llama de la libertad y de la defensa de la soberanía, el gobierno preparó una serie de actos que comenzó en Capotillo el martes 16 de la semana y siguió hasta llegar a Santiago en la noche con el discurso del señor presidente de la República, Luis Abinader. El acto tuvo una serie de inconvenientes por la lluvia, pero de todo modo se trasladó de inmediato, como segunda opción, al Teatro Nacional. Y va a ser celebrado y configurado su discurso, todo el protocolo en el monumento de la restauración, el famoso monumento que simboliza la belleza y el esplendor de Santiago. El discurso de inmediato trajo mucha polémica porque el mismo discurso contenía un texto que muchos lo consideran un texto populista, manipulador, y algunos lo catalogaron hasta de que tuvo preñado de mentiras, por no decirle mentiroso, con mucho respeto al presidente. Porque fue como dijo Leónel Fernández, fue como dijo Leónel Fernández, y cito, dice Leónel, respondiéndole a Luis Abinader después del discurso el martes, dice, el expresidente Leónel Fernández aseguró ayer que comparar el costo de algunas obras durante su gestión con las de la actual gestión es una grosera manipulación, ya que no se puede equiparar obras construidas con picazos y promesas. Más seguida le dice Leónel a Luis Abinader, contestándole su discurso, por tanto, no podemos comparar mitos con realidad. Primero tienen que realizar obras, presentarlas, y luego discutimos. No podemos discutir con lo que no existe, le dice Leónel. Y más adelante le dice, mucha espuma y poco chocolate, a dos años de picazos, exageraciones, mentiras y promesas incumplidas. Esa fue la respuesta de Leónel Fernández, al discurso de Luis Abinader, porque, y muchos comentan entonces, que ese discurso marcó la línea de oposición, y marcó el opositor que el gobierno escogió, porque solamente hablar mal de Leónel Fernández en ese contexto a dos años, y criticar de obras del pasado, sin el gobierno haber negrado ni siquiera una obra de importancia, fue el riesgo que se tomó Luis Abinader de disputar tan temprano una oposición al presidente Leónel Fernández, dicen algunos. Muchos coronistas independientes, para llamarle de algún término, consideran que Luis no debió jamás enfrentar, no solamente a Leónel, sino que también enfrentó al mismo tiempo, toda la gestión del partido, de la liberación dominicana, y eso equivale a que el presidente actual, queriendo desmeritar más de 20 años de gestión peledeísta, claro, todas las gestiones tienen manchas y sombras, entonces encaramarse en ese descrédito, y avanzar en su proceso de reelección. A partir de la reposición, naturalmente. Entonces, esa es la situación de ese discurso, en la que, a dos años de su gestión, Luis Abinader puede levantar cosas importantes, cosas buenas que ha hecho, pero jamás esconder, esconder, innúmeras fallas que ha tenido, como ha sido la inseguridad ciudadana, que no ha podido dar pie con bola a dos años del gobierno, pocos apartamentos construidos, cuando prometió más de 28 mil apartamentos en esta gestión, así como muchísimas fallas en actitudes o decisiones políticas, que el presidente decidió, en su debido momento, plantearse, y ha tenido que echar para atrás, como fue la reforma constitucional, la reforma fiscal, fideicomiso, todas fueron decisiones que él la comenzó a liderar, y tuvo que echar para atrás, porque la realidad fue adversa a los propósitos del señor presidente de la República. Es decir que, analizando más o menos, evaluando estos dos años de Luis, ha habido algunos, algunos logros importantes, pero ha habido muchas fallas, y algunos logros que se le puede excitar, porque debemos ser objetivos, y debemos ser en esto honestos, como comunicador, es que estos dos años, el señor Luis Bernadette, ha podido mantener la macroeconomía estable, es decir, aunque ha habido mucha inflación, y no en la parte negativa, por lo menos ha mantenido la economía, tratando de levantarla, a partir de lo que ha sido, lo que fue el coronavirus, que ha golpeado a todo el mundo, como fue, como es la guerra de Ucrania y Rusia, eso ha desestabilizado, y ha creado mucha inflación a nivel mundial, pero, en su gobierno, lo hubiera tenido sus logros, no podemos negarlo, y ha hecho un gran esfuerzo, para recuperar la economía, porque no es de otra manera, el mayor esfuerzo, que debe hacer cualquier presidente, en este momento, es recuperar la economía, mantener, la cuota alimenticia, que esté, ahí, en la mano de cada pueblo, porque si en medio de esta crisis, alimentaria, tú no haces ningún esfuerzo, lo que pueden aparecer, en cada pueblo, tanto por los pobres, del México y la Argentina, son convulsiones sociales, y políticas, en ese sentido, ha restaurado, ha recuperado, grandemente, el turismo, la macroeconomía, la ha mantenido, un balance estable, y ha podido, mantener, unas recordaciones, muy interesantes, muy importantes, es decir, que las recordaciones, no se han caído, y eso le ha permitido, al actual Presidente, de una u otra manera, hacerle frente, a muchos gastos, como la energía eléctrica, que ha sido un desastre, pero ha tenido que subsidiarla, cuando digo que hay un desastre, es que, incluso ha habido, muchos apagones, mucho, la distribución, de la energía eléctrica, no ha sido estable, y muchos pueblos, del país, han sufrido, grandes apagones, vamos a hacer una pausa, y volvemos, en breves minutos. Retornamos a esta, importante, participación de nosotros, en este programa, resumen semanal, en su emisora, la plataforma digital, Neutral FM, tenemos la presencia, la importante presencia, de un dirigente, de la fuerza del pueblo, de los ríos, y de la circuncrición, es mi querido amigo, Feliciano Almanza, buena noche Feliciano, buena noche, vamos a entrevistarlo, en breves minutos, a Feliciano, vamos a comentar, dos temas más, y de inmediato, vamos a seguir, con la entrevista, con Feliciano, dentro de breves minutos, Feliciano, como ustedes sabrán, un dirigente, que fue del partido, de la liberación dominicana, y ya está apoyando, a la fuerza del pueblo, y a su líder, histórico, Lionel Fernández, en estos días, junto a la celebración, de la restauración, y los actos protocolares, que se dieron, a través de la guerra, restauradora, y sobre los símbolos, patro, que cada año, debemos defender, a partir del 16 de agosto, de cada año, y los actos protocolares, del gobierno, y el discurso, del presidente, Luis Evinader, que hace un rato, analizamos, y la posición, de Leonel Fernández, al respecto, también se dio, en esos días, lo que fue, los 100 años, de la celebración, de la coronación, de la Virgen de la Alta Gracia, por bastante tiempo, eso fue noticia, de primera plana, todo en la parte social, la parte política, lo que fue, esa celebración, fue un acto, que hacía recordar, cuando en 1922, en la misma puerta del conde, se coronó la Alta Gracia, la Virgen de la Alta Gracia, que tiene demasiada simbología espiritual, y de veneración, en los creyentes dominicanos, que pasan de muchos miles, como ustedes sabrán, hay gente que, no tiene esa gran devoción, ese gran espíritu cristiano, esa actitud, de participar, pero hay mucha gente, que ama, y cree en eso, y simpatiza, con lo que son, los preceptos religiosos, entonces, la Virgen de la Alta Gracia, cumplía 100 años, de haber sido coronada, entonces, se dieron muchos saltos protocolos, en que incluso, el presidente, de la república, habló, en la, frente a la puerta del conde, y se trajo esa, ese cuadro, de la Virgen de la Alta Gracia, desde Higüey, y se hizo todo un recorrido, a partir de la celebración, de la puerta del conde, de esta semana, el día 15, lunes 15, que era, no era día de fiesta, y se hizo un recorrido, desde la catedral, a la puerta del conde, luego de la puerta del conde, se recorrió, todo lo que era, el malecón, la Joe Washington, Máximo Gómez, y luego, al centro olímpico, de uno, donde hubo una gran concurrencia, de todo el pueblo dominicano, venerando, recordando, y respetándole, guardándole, esa devoción, a la Virgen de la Alta Gracia, otro, otro tema, que debemos, comentar, fue, lo de la, minería, donde un colombiano, y un dominicano, tuvieron, prácticamente, como quien dice, apresado, en esa cueva, a caer, parte de lo que es, el sostén de la minería, y, ese dominicano, y ese colombiano, duraron, cerca de nueve días, entre, más o menos, diez días, y, hubo mucha expectativa, mucha preocupación, mucho seguimiento, y solidaridad, del pueblo dominicano, alrededor, de la vida, de estas dos personas, y, causó tanta sensación, como es natural, que, este dominicano, cerca de, que vive cerca de, de Bonao, eh, se hizo, dar a conocer, y crear mucha simpatía, y crear todo, crear todo un, un remolino social, alrededor de, de su situación, porque, todo el mundo pensó, que podía pasar lo peor, que era la muerte, pero, por suerte, eh, vino la vida, y, pudieron sacarlo, eh, con ayuda de, máquinas, de, que vinieron de Canadá, y de otros países, y a la labor, de asesoría, de varios ingenieros dominicanos, entendidos, en minas, la mina está cerrada, actualmente, tiene que estar, supervisada, y evaluada, para ver si está en condiciones, de seguir operando, que me imagino que sí, porque, eh, la explotación de la mina, en Bonao, eso deja muchos recursos, al Estado dominicano, o debe dejar muchos recursos, no deja lo suficiente, como, la cantidad que ellos ganan, pero deja algo, entonces, que bueno, que hayan salido con vida, este colombiano, y este dominicano, y que la cosa, siga, su, vida normal, el presidente, de la república, acudió, y yo creo que fue correcto, que acudiera, eso es bueno, porque, eh, hubo mucha expectativa, mucha preocupación, pudo haber pasado lo peor, y lo mejor que pudo haber hecho, un presidente, cualquiera que sea, y asistir, y darle su apoyo, y estar cerca de ellos, sin embargo, eh, muchos consideran, que el presidente, se expuso demasiado, que aprovechó esa actividad, ese suceso, ese acontecimiento, que tuvo repercusión nacional, internacional, para sacar el provecho político, porque ustedes saben, que aunque él todavía no ha aceptado, la red, la reposturación, el presidente está aprovechando, cualquier momento, para dejarse ver, y expresar, en términos positivos, sacar el provecho político, a ese deseo, de repostularse, y posiblemente, reelegirse, y, se expuso demasiado, fue, fue dos veces, estuvo ahí, hasta rezó el padre nuestro, cuando debió hacer un padre, que lo rezara, y, naturalmente, eso creó, mucho, revuelo, y mucha opinión positiva, alrededor del presidente, pero la claridad, vuelve, otra vez, ese revuelo, esa, esa, confusión, grandísima, que hubo, ya pasó, y la gente, está comenzando a pensar, que, el presidente, si bien, es cierto, que le dio apoyo, y eso es bueno, pero, muchos entienden, que se expuso demasiado, y le sacó, que quería sacarle provecho político, y usó mucho el protagonismo, de todo modo, lo importante, que todas las personas, salieron con vida, y por suerte, todo, ha finalizado, de la mejor manera, como le había dicho, vamos a entrevistar, al dirigente, político, de la fuerza del pueblo, de aquí, de los ríos, mi amigo, Feliciano Almanza, pedimos, en breves minutos,